Buenas tardes, gracias por comparecer a la rueda de prensa de la Grupa Parlamentaria Vox en Cataluña. Vamos a hablar de cinco temas, del cordón antidemocrático en el Parlamento, a nuestra formación política, de un ejemplo más de despilfarro de la Generalitat de Cataluña, en este caso las celebraciones que no son tales del 11 de septiembre, de los presupuestos, de la cumbre hispano-francesa y de nuestra campaña reclamando barrios seguros. En relación al cordón antidemocrático en el Parlamento, como ya anunció ayer nuestro vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Bouchardé, y nuestro presidente del Grupo Parlamentario, el secretario general Ignacio Garriga, vamos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en nombre de los diputados del Parlamento de Cataluña, de nuestro Grupo Vox, contra la Mesa del Parlamento, por rechazar sistemáticamente nuestras propuestas legislativas para que se puedan debatir en pleno. Como todos son sabedores, nosotros llevamos meses intentando presentar una propuesta de ley. En este caso, la escogida de todas las que tenemos preparadas es acabar con los privilegios de los ex-presidentes de la Generalitat de Cataluña, que están cobrando del área público una dotación económica para poder tener un gabinete, una oficina, un chofer, una persona administrativa, y rechazamos esa circunstancia porque consideramos que no tienen esos seis expresidentes ninguna competencia y, lejos de una pensión, no tienen que tener ninguna asignación económica de los presupuestos de la Generalitat para sus gastos, sus oficinas, sin competencias, y que simplemente responden al capricho del expresidente Jordi Pujol, que cuando se jubiló, quiso montar por ley un presupuesto para él, para su oficina, para sus cosas, para sus gestiones, nada cercanas a las necesidades de los catalanes y sí a sus privilegios, que, como digo, han ido heredando también, pues, Artur Mas, Quim Torra, Pascual Maragay, José Montilla o el propio Carlos Pústamo. Bueno, en su momento presentamos una petición de amparo a la Mesa del Parlamento, reclamando que se acabase con esa discriminación, con esa censura a nuestro grupo parlamentario. La Mesa rechazó, se amparó en la Junta de Portavoces, presentamos una reconsideración a la Mesa y volvió a ser rechazada por parte de esta y, por eso, presentamos este recurso. Es un tema muy grave. Somos la primera fuerza nacional en el Parlamento de Cataluña, somos la cuarta fuerza de ocho en el Parlamento de Cataluña y otros grupos que van detrás nuestros, como son los Comunes, la CUP, Ciudadanos o el Grupo Mixto del Partido Popular, sí que han presentado propuestas de ley en el Parlamento de Cataluña y nosotros, a un año y medio de legislatura, aún no hemos podido presentar la primera. El recurso ante el Tribunal Constitucional se funda en una vulneración del artículo 23 de nuestra Carta Magna, que garantiza el derecho de participación y pluralismo político. Las ideas fundamentales son, primero, que los grupos parlamentarios, separatistas y de la izquierda ya manifestaron en su inicio y firmaron un acuerdo en que iban a aplicar un cordón antidemocrático a nuestra formación política, de hecho, a nuestros 217.000 votantes en las últimas elecciones y ya mostraron esta voluntad política, con lo cual está más que justificado para ellos esta discriminación. Segundo, la Junta de Portavoces ha ido rechazando sistemáticamente esta petición. En esa Junta, yo mismo y los portavoces adjuntos han manifestado reiteradas protestas ante la Mesa y ante los compañeros de la Junta de esta discriminación inaceptable en democracia. Cuarto, la Mesa debería haber dado amparo a Vox en virtud de los artículos del reglamento del 37.3, que atribuye a la Mesa la capacidad de optar decisiones para tramitar las gestiones parlamentarias, así como las medidas que requieren el trabajo parlamentario, o el artículo 83.2, que fija al presidente del Parlamento la función de regir la legalidad y las sesiones plenarias. También hacemos alusión en nuestro recurso a la especial protección del Tribunal Constitucional manifestado anteriormente, que atribuye una protección especial a las minorías parlamentarias para que puedan participar de este pluralismo político que garantiza nuestra Constitución española. Y, por último, contamos con un precedente del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el cordón antidemocrático aplicado en el Parlamento Vasco a nuestro grupo parlamentario de Vox en ese Parlamento. En relación al despilfarro habitual de la Generalitat de Cataluña, queremos especialmente poner énfasis en una contestación que hemos recibido una pregunta de nuestro grupo parlamentario, que es en relación al 11 de septiembre. El Departamento de Presidencia gastó 388.740,93 euros en un montaje institucional de la diada de la empresa y que otorgó a la empresa Iniciativas Avens, investigada por golpe de estado en 2017. Consideramos que es una barbaridad. Ya vimos que había unos gastos suntuosos en un momento en el cual la inflación estaba alcanzando el 10% y los catalanes, con la presión fiscal, tenían menos dinero en los bolsillos, tenían que tirar de ahorro si lo tenían o se tenían que acabar endeudando, pasando serias dificultades para poder pagar el recibo de la luz y veíamos que la Generalitat del 11 de septiembre organizó unos fastuosos actos del 11 de septiembre. Por otro lado, también tenemos algunos detalles muy sangrantes, como es celebraciones del 11 de septiembre en el exterior. Por ejemplo, la delegación del Goubert en el norte de África destinó 11.676,59 euros del presupuesto de todos los catalanes para una sala, una actuación, un viaje y unas dietas a unos músicos. El acto consistió en un pequeño concierto de la Orquesta Árabe de Barcelona, cuatro miembros en el Centro de Músicas Árabes de Túnez. En las fotografías se ve que la presencia es de 23 personas, los asistentes. Luego tenemos otro gasto, por ejemplo, de la delegación del Gobierno en Francia, un acto que costó 15.462,42 euros. Y el acto consistió en un crucero por el Siena de dos horas y medias con cóctel, refresco, música, a través de un disyoke de la barzonesa Sonido Tupinamba, además de un regalo de 36 botellas de cava. Desde Vox vamos a seguir destapando esta realidad a todos los catalanes para que los ciudadanos sepan de primera mano que mientras se les suben los impuestos, se les recortan los servicios públicos y la situación social y económica empeora, en Cataluña el Gobierno separatista sigue despilfarrando el dinero de todos los catalanes en sus delirios ilógicos, en este caso en celebraciones suntuosas del 11 de septiembre. ¿Cómo se puede explicar una señora mayor que no puede parar el recibo de la luz o tiene miedo de poner la calefacción cuando viene el frío, como está viviendo ahora, que se destina su dinero, el dinero de los catalanes, en cruceros por el Siena o en cócteles en Túnez? En relación a los presupuestos, lo cierto es que siguen haciendo teatro. Hemos tenido la comparecencia de la portavoz del PSC y siguen muy igual. Al final se podrán de acuerdo comunistas, socialistas y separatistas. ¿Y los socialistas qué hacen? Pues pretenden vender una imagen, pero que al final se les descubre que es de más gasto. 20 millones más para la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Como aquí no hay necesidades sociales que atender, destinamos 20 millones de euros más de todos los catalanes a necesidades de otros países extranjeros. O 52 millones de euros de más para la Corporación de Michoans de Visuals de Cataluña, o sea, para TV3, Cataluña Radio, Cataluña Información o para subvencionar medios de comunicación. Cataluña está condenada actualmente a la inestabilidad. No hay un proyecto sólido, hay mucha inestabilidad y siguen con un proyecto en minoría, pero que sigue ahondando en los problemas de nuestra querida región, que es más impuestos, menos seguridad y peor servicios públicos. Y evidentemente desde Vox seguiremos trabajando, presentando enmiendas, luchando y dando a conocer la realidad a los catalanes, construyendo una alternativa patriota y social que dé solución a este desbarajuste de nuestra querida región. En relación a la cumbre en Barcelona, nos parece normal que se celebre una cumbre hispano-francesa en Barcelona. Nos parece habitual que el separatismo intente boicotear y perjudicar la imagen de Barcelona. Es algo habitual que vienen haciendo en los últimos años. Y esperemos, esperemos e insistimos y reclamamos que la policía, los mosos de escuadra, tengan órdenes expresas, y lo ponemos en duda, de la Consejería Interior, detener y ser contundente con todos aquellos que perjudiquen la celebración de esta cumbre con desórdenes públicos en la calle. Aunque les ampare el nuevo Código Penal, que evidentemente ha rebajado las penas para este tipo de desórdenes públicos. Y en relación a nuestra permanente campaña de reclamar barrios seguros en nuestras calles, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, la delincuencia sigue aumentando en Cataluña, contrariamente a las afirmaciones de los dirigentes de Esquerra Republicana. Las cifras son claras. Por ejemplo, aumenta un 51% la atención de agresiones sexuales en el Hospital Clínico de Barcelona y los delitos de la semana siguen siendo deprimentes. Los mosos han detenido a un hombre de 35 años, se ha acusado de secuestrar a una chica de 16 años, llevarla a su casa y violarla en un municipio de la Penedés, condenado a cuatro años de prisión un hombre por abusar sexualmente de su hijastra en Tarragona, pelea multitudinaria de 30 latinos la noche del viernes del 6 de enero, delante de la discoteca Downtown en Barcelona. Tres heridos, uno de ellos muy grave. Un sudamericano muere apuñaladas la noche del viernes 6 en la calle Curuminas, en Hospitalet de Llobaragat. Un conductor extranjero de 29 años se da a la fuga en un control de Mossos y estrella su vehículo en un canal de Ullarusa. Y detenido un hombre a raíz del apuñalamiento mortal a un joven hondureño la madrugada también del pasado viernes 6 en el distrito de Barcelona de Noubarres. Muchas gracias y resto la espera de si tienen alguna pregunta.